Es una diligencia en la cual, como ustedes saben, la Fiscalía les imputó el delito, ejercieron su derecho constitucional y previsto dos de ellos de negarse a declarar. El tercero, como ustedes interpretó, que hablaron con el defensor particular de uno de ellos, declaró y dio una versión a la cual yo no voy a esplayarme, porque entiendo que para eso estuvo el defensor particular y entiendo que sin perjuicio de las manifestaciones exculpatorias que brindó uno de ellos, la causa sigue su trámite, hay una serie de circunstancias que nosotros denominamos evacuación de citas que es corroborar esa serie de datos que brindó uno de ellos y una vez que tengamos esa constancia seguiremos con la... seguiremos el trámite de la causa. Entiendo que de momento la imputación sigue siendo la misma y en el rol de las tres personas en ese marco la Fiscalía va a solicitar la detención en las próximas horas de los tres involucrados. Siempre es importante cuando una persona declara porque amplía una visión de esa información que tiene la Fiscalía. Pero esos dichos, esos dichos que la Fiscalía entiendo, entiendo que deben ser corroborados con el resto de la prueba, básicamente con la... básicamente con una serie de personas que nombra y que debemos recibir nuevas declaraciones testimoniales. Para usted, ¿los tres son responsables de la muerte de Jara? Yo entiendo que hubo una participación donde cada uno llevó adelante una serie de actos que llevaron al resultado final. De momento yo entiendo que tuvieron que ver los tres en ese hecho criminal. ¿Puede llegar a cambiar eso? Y vamos a... como siempre he dicho antes de ahora, la Fiscalía tiene una hipótesis que nos lleva a una descripción de un hecho y una calificación. Veremos si la jueza de garantías que interviene comparte el criterio de la Fiscalía. Para la Fiscalía son solamente estos tres hombres quienes contribuyeron a la muerte de la víctima. ¿No hay un instigador en evaluación como la posibilidad de que se amplíe? De momento yo tengo acreditada la intervención de estas tres personas. No advertimos de momento una autoría intelectual de algún otro sujeto. ¿Pedir la detención entonces a la jueza de garantías? A la brevedad porque se nos vencen los plazos procesales, sí. Ellos vuelven al lugar de aloje hasta que la situación procesal cambie de acuerdo a la resolución de la jueza de garantías.